¡Esto tengo que contárselo! ¡Esto se lo tengo que contar! ¡Es una locura! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hay que terminar esto! ¡Ey! ¡Escuchas eso, Seik! ¡Escuchas eso, Seik! ¡Eh, Rios! ¡Chicos! ¡Rios! ¿Cómo vas? ¡Hay un problemón! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Cuéntanos, cálmate, cuéntanos. ¿Qué pasó? En la aldea dicen que han visto a Aerobrine y que es muy peligroso. ¿Aerobrine? Pero si es una leyenda, ¿qué dices? ¡No, no, no! ¡Es real! ¡Lo he visto con mis propios ojos! ¡Tenemos que estar preparados por si se nos llega a aparecer en algún momento! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, guapo! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la fogata? ¡Y empezó a llover! ¡Qué horrible el clima! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Se está quemando todo! No puede ser. La fogata. ¿Todo está bien, chicos? ¡Eh, chicos! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡No! ¡No! ¡Se está quemando las tiendas! ¡La tiendas! ¡Se quemó las tiendas! ¡No, no, no, no! ¡Apagadla! 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 ¡Llámenos a los bomberos! ¡Apagadla! ¡Llámenos a los bomberos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Venid, venid, venid! ¡Esto ya no es un lugar seguro! ¡Tenemos que encontrar un lugar seguro! ¡Madre mía! ¡Cuántos rayos! ¡Tenemos que encontrar un lugar seguro, chicos! ¡Eh! Creo que lo mejor es que nos dividamos! ¡Y encontremos recursos para ir! ¡Para encontrar! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, Dios! ¡Se está quemando todo! ¡Apagadla! ¡No! ¡Apagan el fuego! ¡Nosotros iremos a la mina! ¡Necesitamos hierro, piedra y todos los materiales posibles para poder hacernos una guarida! ¡Y yo encontraré un poco de madera! ¡Ah! ¡Ahí los truenos! ¡Yo encontraré un poco de truente! ¡De truenos no! ¡Yo encontraré un poco de comida! ¡Y de madera! ¿Vale? ¡Comida y madera! ¡Ok! ¡Cuídate! ¡Ok! ¡Cuídate, por favor! ¡Cuídate mucho! ¡Que no te voy a volver a vernos! ¡Nos vemos aquí en 5 minutos! ¡Nos volveremos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Corre! 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 ¡Mira, he conseguido carboncito! ¿Aquí qué más hay? ¡Hay oro! ¡Oh, mira, hierro! Vale, perfecto. Tenemos que mirar todo esto. Aquí hay más hierro. Y con esto vamos a poder hacer el refugio más fuerte de todo Minecraft para evitar esas cosas tan malvadas que están pasando. ¡Qué pedo! ¡No nos va a pasar nada, hermano! ¡Madre mía, vale! ¡Tengo un poco de comida! ¡Eso! ¡Momento! ¿Eso qué? ¡Es héroe, Braille! ¡Es héroe, Braille! ¿Qué dices? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Has desaparecido otra vez! ¡Corre! ¡Tengo que volver al campamento! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Ocho! ¿Escuchaste eso? ¡Chicas! ¡¿Qué pedo?! ¡Sí! ¡Es Ríos! ¡Ríos! ¡¿Qué le pasó a Ríos?! ¡Ríos?! ¡Chicas! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? No te escucho. ¿Qué ha pasado con...? ¡Hala! ¡Qué pedo! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡No ha destruido todo! ¡Mi cazita! ¡No! ¡Untra fogata! ¡Mi cazita! ¡No! ¡No, Ríos! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo, nada, he encontrado un poco de comida. Tengo nueve filetes, una manzana. Y eso es todo lo que tengo. ¿Y vosotros qué tenéis? Mira, nosotros conseguimos un poco de hierro, carbón, pero... ¿Pero sabes qué es lo que nos pasó, Ríos? ¿Qué que nos pasó? Te queremos contar. Ríos, es que te tenemos que contar algo. ¿Sabes lo que nos pasó? Yo no creía en esto, pero hemos encontrado una entidad maligna. ¿Qué? ¿Qué entidad maligna? No sé. Tenía como los ojos blancos. Se parecía mucho a un es... ¡Pues cero, Gran! ¡Yo lo he visto también en el bosque! ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. No, no, no. Hay que buscar un lugar seguro, chicos. Yo creo que este no es lugar seguro. Hay que buscar un lugar seguro. Eh... ¡Seguidme! Yo... ¡Tenemos que ir a la aldea más cercana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tenemos que irnos a este lugar rápidamente! Vale, chicos. Está por el punto de llegar al desierto. Antes de eso, tenemos que hacernos unos escudos porque en el desierto aparecen un montón de creepers. ¿Tenéis hierro? ¿Sí, no? Vale, vale. Yo tengo un horro y tengo para hacer hierro. Vale, pues ponte el horno. Ponte el horno. Corre. Ok, ok. ¿Tenéis carbón? ¿Tenéis carbón, Ríos? Tranquilo, chicos. Yo tengo carbón. Ok, ok, ok. Voy a poner para hacer hierro, ¿eh? Perfecto, perfecto. Hacemos el hierro. Y tú tienes madera, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí está la mesa de crafteo para que podamos hacer escudos, chicos. Mira, toma, Ríos. Aquí un poco de madera. Vale, perfecto. Yo lo hago yo, lo hago yo. Perfecto. Muy bien. Toma, toma. Te doy hierro. Ya tengo hecho ahí. Puedes hacer escudo, por favor. Perfecto. Vale, pues por amor. Aquí esto. Escribimos escudo, escudo. Ya hago tres, ¿vale? Uno, dos, y tres. Vale, tengo los escudos. Uno para mí, otro para ti, y otro para ti. Toma. Muchas gracias, hermano. Tome, tome. Ahora sí. Oye, ¿os sobran para hacer espadas de hierro? Sí, sí, sí. Tengo hierro. Tengo hierro. Se está cocinando, espérate. Ahí está. Y aquí más. Vale, perfecto. Pues voy a hacer aquí palos. Mira. Vale, aquí hay más hierro. Uno, dos, y tres. Tres espadas de hierro. Tengo, 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 tengo. Toma, espadas de hierro. Ahí tenéis. ¡Eh, perfecto, perfecto! Con esto vamos mucho. Con esto vamos muchísimo más protegido. ¡Sí! ¡Sí! Vamos, ahora sí me siento más seguro, ¿eh? No, no, no tengo miedo ya. Que venga el hierro, Brian, si quiere. Hay que atentarnos en el bosque. Chicos, chicos, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, Brian! ¡Oh, Brian! ¡No! ¡Corre! 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 Ahí se ve. Tendría, tendría que haber cocinado la comida. No tenemos comida. ¡No! Tengo una bandana. ¡No, Rios! Tengo una bandana, tengo una bandana. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya tengo hambre! ¡Dame algo aquí, un conejo! ¡Eh! ¿Qué es eso de adelante? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡A ver qué no le hagan que riva! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hustos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Casi me voy, eh! ¡Hay creepers! ¡Qué pedo! ¡Es un bioma! ¡Eh! ¡Que revientan cosas! ¡Eh! ¡Escúchalo, Néstor! ¿Qué es eso? ¡Uy, no! ¡Cabez peor, eh! ¡Esto está buscando, hermano! ¡Vale! ¡Creo que hay que hacer el parkour con los creepers! ¡Esto es una locura! ¡Es un bioma! ¡Es un bioma de parkour de creepers! ¡¿Qué dices?! ¡Cada vez! ¡Cada vez más peligroso este mapa! ¡Vale! ¡Vale, a los ríos protegenos! ¡Vale! ¡Uno abajo! ¡Vale, le doy, le doy! ¡Le doy! ¡Lo reviento, eh! ¡Cuidado, Rius! ¡Ah! ¡Me sobo! ¡No! ¡Cuidate, cuidate! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Sovivive, sobrevive, por favor! ¡Soplar, soplar, soplar, soplar! ¡Sálvate, cálvate! ¡No! ¡Que se hace ese pollo frito! ¡Soplen! ¡No! ¡Se nos muere! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vamoo! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Vale! ¡Ehm! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con cuidado, eh! Que te haces pollo frito Ahora, ahora, espera un momento Voy a comer para recuperar vida, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Dale, dale! ¡Uf! ¡Hace, hace harta calor, eh! ¡Vale, Onzo! ¡Ahora vas tú, eh! ¡Venga, tira! ¡Tú primero! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Vaya, voy a ser valiente! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que está caliente este piso, eh! ¡Vamos, Onzo! ¡Vamos, Onzo! ¡Revíntaos! ¡Revíntaos! ¡Uno abajo! ¡Uno abajo! ¡Bien! ¡Uno abajo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Falta el otro! ¡Falta el otro! ¡Falta el otro! ¡Dale! ¡Nooo! ¡Me tengo que ir! ¡Tengo que ir en un bloque! ¡Ey! ¡Recuérdeme como uno eres! ¡Tengo que ir en un bloque acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puse al escudo! ¡Puse al escudo! ¡Puse al escudo! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, Onzo! ¡Nin miedo, Onzo! ¡Muérete! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Vamooo! ¡Woohoo! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Rews! ¡Saltante! ¡Rews! ¡Rews! ¡No! ¿Qué se te hace, pollo frito? ¡Vente! ¡Ah! Me voy a morir, creo que me muero, creo que me muero! ¡No, Ryu! ¡No! 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 ¡Creo que me muero! ¡Creo que me voy a morir! ¡Creo que me muero! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos rápido, chicos! ¡Que falta harto! ¡Vale, cometo! Voy a comer un poco, voy a comer un poquito! ¡Está caído! ¡Está caído! Venga Zey, que tú puedes Vale, perfecto Vale, vamos Zey, estar tú primero Vamos Zey, confío en ti Vamos Zey, confiamos en ti Por aquí, por allá Hola Vamos a seguirlo Dale, dale, vamos Es un creep eléctrico Ten cuidado Zey Huye de ahí Uy, lo ha matado con golpes ¡Mamadísimo! Está fuerte, eh ¿Cómo lo ha hecho? Para que vea, para que vea, chicos Venga, venga, rápido, rápido No, no me empujes ¿Qué haces? Voy, voy, voy Vale, estoy Vamos Zey Eso Vale, hay más creep Madre mía, ¿habéis visto cuántos creeps hay en la montaña? Hostia, hola Ostras, no Hay que ir, eh Tenemos que ir Hay que ir, hombres, hay que ir Vamos Vamos, vamos 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 Te queman los pies Vamos Sí, llego Hasta que arde, chicos Vamos Estoy, estoy, estoy Vale Dale, lucha, lucha Vale, lo tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro Estás loco Estás loco, está loco La lava te tiene mal Vale, salten, 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 salten Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No creo que sea buena idea, chicos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Oh, no Vale, hay que subir por aquí Hay que subir Sigue, sigue, sigue Dale Vale, si vienen los creepers Que exploten, que exploten los creepers No pasa nada Que exploten, que viene, que viene, que viene El escudo, viene Eso Escudo, escudo, escudo ¿Dónde está? ¿Qué está por acá? Sí, que te hace mal Estás con fiebre por la lava Estás muy caliente Estás loco No estoy loco, no estoy loco Vale, otro creeper El escudo, el escudo ¡Dios! Perfecto, perfecto, perfecto Lo tenemos Vale, el pico, el pico, el pico Tirar para arriba Vamos, tenemos que subir, eh Vale, subimos Otro creeper, otro creeper ¿Qué hay otro, qué hay otro? Otro creeper El escudo Vamos Vale, perfecto Vale, y ahora Es que somos imparables Un momento, chicos ¿Y ahora cómo le llamo por allí? Tenemos bloques Ah, vale, tenemos bloques Tengo 20 bloques, tengo 20 bloques Tengo 20 bloques Tengo 20 bloques Ryo, mira Ryo, mira Se lo dije Se lo dije Corre 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 Haz el puente Haz el puente Haz el puente Contrulla rápido Que no quiera ir a este lugar El puente El puente El puente Tengo miedo Cuidado con el rayo Salta Salta Corre Corre Corre, corre Corre, chicos Corre Quiero seguir buscando refugio Eh, una aldea Chicos, una aldea Un lugar seguro Al fin tenemos que ver si hay una herrería para ver si hay algo interesante dentro necesitamos iron esperamos que haya iron si, vale, a ver, herrería herrería, herrería, oh si my friend hola, vamos hola, muy buenas si, hay iron hay iron, hay iron, y un pico de hierro y pan, vale es el lugar seguro me está hablando de saludos aventureros, hola hola, como habla habla raro, eh aquí cerca de la aldea hay un templo donde se puede sellar la furia de AeroBrain ¿qué? pero debéis hacer equipo para conseguirlo mucha suerte deben dirigirse hacia el norte ¿hacia el norte? ¿un templo? ¿hacia el templo? ¿hacia el norte? ¿qué es? podemos salvar al mundo de AeroBrain si lo sellamos, chicos tenemos que hacer equipo vale, muchas gracias aldeano número 19 hasta luego vale, corre, corre, corre creo que es raro de la aldeano pero, eh, nos puede guiar, eh vale, el norte está vamos ¡ah! 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 ¡están cayendo rayos! ¡están cayendo rayos! ¡es AeroBrain! ¡ahí está! ¡corre! 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 ¿dónde está? ¡aquí está! ¡aquí está el templo, chicos! ¡creo que es este! ¡uf! ¡vaya templazo, eh! ¡es gigante! ¡es gigante! ¡es gigantísimo! madre mía, vale, al menos parece, parece que está iluminado ¡vámonos a subir! ¡vamos, vamos, vamos! ¡vamos! ¡que necesitamos salvar el mundo! ¡Ostros, chobol! ¡que guapo! ¿qué? ¿y harán daño estos, estos cerdo? ¡no creo! son como protectores del templo, ¿no? ¿hola? no hacen nada, no hacen nada ¡hola! no hacen nada, son amigos, son amigos madre mía, vale, vale, vamos a avanzar un poquito, a ver qué hay ¡eh! ¿esto qué es? uy ¿y esta fuente? ¿o qué es? esto es muy extraño puede parecer una trampa, eh es que tiene toda la pinta por aquí ¿sí? ¿vale? ¿a ver qué es aquí? posiblemente, eh madre mía uy, ¿y esto? es gigante, ay dios mío es gigante, estos pilares dan mucho ¡es, Rios! ¡Rios! ¡Rios! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado la puerta, chicos! ¡¿que onda, Rios?! ¡Se ha encendido! ¡¿qué? ¿qué es esto?! ¡¿qué es esto?! ¡¿que es esto?! ¡¿que viene?! ¡¿vamos a morir?! ¡chicos! ¡callad, callad! ¡Aquí hay redstone! ¡Yo tengo un pico, yo tengo un pico, tenemos que hacer más pico! ¡Mire, está viniendo! ¡Está viniendo! ¡pongo un mes de madera! ¡Uy, ya lo que sea! ¡Darme madera, darme madera! ¡Darme madera! vale madera y hierro y hierro y toma palos toma palos toma palos 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 corre 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 rápido rápido se acerca vale uno y dos ahí vale un pico para ti y otro pico para ti ahi estamos vale uh uh ya tengo ahora si vale ahi viene intentar pegarle hay que intentar pegarle hay que intentar pegarle Ehhh que viene goleee toma tu merecido hay que meterlo en el agujero vamos listo ANDERS Berra Pues ahí está picar ahora picar dentro ahí está picar 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 vamos listo listo ha caído está ahí abajo nos libramos eh nos libramos y ahora hacemos así y lo hemos sellado chicos lo hemos conseguido lo hemos conseguido nn nn y i y y y y y y ¡Corre! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran!